¿Qué tal? Oye, tengo esta pregunta que me dijo un chico suscriptor. Voy a conseguir el trabajo el lunes, ese que solicité que me dieran. Pues vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué te parece? Bueno, nos dice que en tu trabajo has estado detenido, tu familia ya te empezó a exigir que agarres chamba. A lo que estoy viendo, eres un joven, ¿verdad? Eres un joven que no eres muy grande de edad. Pero ya tu familia ya te dijo, oye, ya estás grandecito. Ya es hora de que aportes a la casa, mi niño. Entonces, dice que está un poco detenida la situación de tu empleo y que has tenido por ahí algunos contratiempos, ¿verdad? Acuérdate, si eres muy enojón en el trabajo, pues los empleadores no te van a tomar en cuenta. Y si tú eres el empleador y eres muy enojón, imagínate cómo van a ser tus empleados. Van a correr muy pronto, ¿verdad? Bueno, nos dice, mira, conflicto, más conflicto y más conflicto. Ok, actualmente tú estás en guerra. Mira, venías de un pasado donde ya tu familia te dijo, oye, ya ponte a trabajar, no te estés haciendo puro jugador de Xbox, porque ya es hora. Ya, suelta las sábanas, sal de esa cama y ve a buscar trabajo, porque ya se necesita en la casa que aportes. Y ahora, tu actualidad. Tienes un problema que no lo has solucionado, está muy intenso, y ya te hizo que, pues, te caries con alguien. Ya le dijiste, oye, ya déjame en paz. Estoy haciendo lo posible, no me estés dando tanta guerra. Pues vamos a ver ahora la línea de tu futuro. En esta línea vamos a saber si el lunes tienes trabajo o no tienes trabajo. ¡Achonguitos! ¡Sas! Muy bien, nos dice que te van a dar el trabajo, pero, ojo, pero van a tenerte a prueba. Y tú te vas a estresar bastante por esa situación, porque ponerte a prueba es estar checando cada paso que das en el trabajo. Así que, sé inteligente, sé consciente, pon toda tu entereza para que ese trabajo sea el que tú necesitas. Y dures un buen tiempo ahí para que logres pagar tus deudas y puedas aportar a tu hogar, que es lo más necesario. Y lo que veo es que eres una persona joven, entonces, para que le des dinero a tu mami y puedas disfrutar de la felicidad de tu mami, porque, acuérdate, ver a mamá feliz no tiene precio. Bueno, te dejo esta lectura, espero te sirva. Y, amigo, ya sabes que estamos aquí para ayudarnos. Recuerda que es tan real como tú lo quieras y tan ficticio como tú lo desees. Si no te has suscrito, por favor, aquí suscríbete abajo y dale like. Y si lo puedes compartir, excelente diría yo. Bueno, nos vemos entonces para el próximo video. Hasta la vista.